Si nos siguen robando con sus privilegios, si nos siguen robando con su rescate a los bancos, si nos siguen cambiando la Constitución, PSOE y PP cuando quieren, lamentablemente no podremos conseguir la sonrisa de un país, tendremos la tristeza de un país. Si hay personas que no pueden pagar la luz, si hay personas que desahucian, si hay personas que no pueden llegar a fin de mes, no democracia. Sonrían, sonrían que sí se puede.